Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y vamos a hacer hoy la misión de Therapis Vamos a hacer precisamente esta misión, Operation Aquarius Hay que ir a una pieza específica del mapa custom, de la sección dormitorios exactamente Hay que ir a la pieza número 206, yo acá tengo la llave Esta llave la pueden conseguir buscando en el mismo mapa o matando scaps O la pueden comprar en el flea market, como pueden ver yo ya llegué al level 10 Así que tengo acceso al flea market y no tengo problema si es que quisiera conseguirla Es una de las primeras misiones, su dificultad es media El problema es que en realidad la misión está en una sección bastante compleja Porque dormitorios es un lugar al que todos quieren ir Y bueno, nosotros tenemos que ir, no particularmente porque queramos pelear Sino porque por la misión esta, no nos interesa el loot que hay ahí No lo voy a disputar, solo quiero ir, hacer la misión e irme Porque tenés que ser extraído satisfactoriamente en esta misión para lograrla Así que vamos a eso Pero antes de empezar con el video, les pido que le den ese botón de suscribir en Youtube Y que le den el follow en Twitch a mi canal Desde ya, les agradezco a todos Ok gente, ya la partida está por empezar Un consejo, si les cuesta mucho hacer la misión Pueden optar por ir en custom de noche Van a haber mucho menos, pero hay menos gente buscando partidas de noche Así que tengan eso en cuenta Porque no todos tienen el gear, digamos, preparado para la noche Si tenemos el... Bueno, tenemos un buen spawn, tengo entendido O sea, no estamos tan lejos Ese es el tema Si estamos lejos, deberíamos abandonar la idea de rushear dormitorios Pero si estamos cerca, podríamos hacerlo e irnos directamente En este caso no estoy tan cerca como pensé Estoy a medio camino Pero vamos a ver si llego, ¿no? Vamos a ver si nos podemos meter en el segundo piso No recuerdo si de este lado Sí, se puede desde el segundo piso, creo Decime que sí Sí, se puede Corremos rápido Es ahí Acá Entramos Vamos a la izquierda, a la derecha Entramos Y ya está hecha la misión ¿Sí? Había que explorar, nada más Nos vamos así como estamos Y nos vamos directo al auto Hay que tener cuidado con correr tanto Recuerden, el auto no es instantáneo ¿Sí? Sino que vamos a tener que esperar un ratito Pero lo activamos Son 7000 roblos Y nos escondemos 55 segundos son Nos movemos Sí, 3, 2 Y acá está Listo, ya hicimos la misión Y nos retiramos No nos interesaba el loot de dormitorios Nada, simplemente hacer la misión Acá nos dice que bueno Que completamos la La raid muy antes Pero como pueden ver Realmente no importa Si ustedes terminan antes la misión Ya está completa Y simplemente retiramos los puntos Y con esto Ya completamos Uno de los términos Que era la experiencia Nos faltaría hacer level 13 Nada más Y destrabamos unas nuevas misiones En este caso Operación Aquarius Parte 2 La aceptamos Nos pide que eliminemos 15 scaps en custom Nada más Es lo mismo Es lo mismo que la misión De prapor de boots Que todavía no la hice Porque no estuve matando demasiado Pero hay que ir a boots Y matar 15 Pero bueno Ya saben Cómo se hace esta misión ¡Vamos! Cómo se hace En cogniz robot mindful V enseñ Emprend La 台